¡Muy buenas, chichers! Yo soy Phil Willer y aquí estamos, un domingo más, en Músicos Hablan de Música. Hoy voy a responder a unas cuantas preguntas que me han hecho por las redes sociales. ¿Os interesa? ¡Vamos a ello! Bueno, veréis, os voy a dejar también por aquí mi Instagram, que es donde suelo hacer un poco de interacción con la gente, para si alguna vez vuelvo a hacer esto, pues que vosotros, si queréis preguntarme algo, lo hagáis, ¿vale? Han sido poquitas preguntas, pero creo que son bastante interesantes, así que vamos a proceder a ello, ¿vale? La primera pregunta es, ¿por qué hay guitarras que se desafinan más que otras? Esta es una pregunta interesante y que nos surge a muchísimos guitarristas cuando estamos empezando, sobre todo, porque te juntas con amigos, tocas sus guitarras, ves que algunas afinan mejor que otras, que la tuya a lo mejor haces un bending y ya enseguida se desafina, y no entiendes por qué, ¿vale? Pues es que realmente no hay una sola razón, digamos que puede ser un conjunto de razones por las que al final la guitarra acaba desafinándose más que otra. Es muy importante la estabilidad de la guitarra en sí, la construcción como esté construida, porque, pues efectivamente, si las maderas no son muy estables, si el mástil es un poco regulero, pues esto fastidia la afinación. Y también es muy importante los clavijeros, ¿vale? Porque no todas las guitarras tienen el mismo clavijero y unos clavijeros funcionan mejor que otros, simplemente por cómo distribuyen las cuerdas. Por ejemplo, las Gibson tienen muchos problemas de afinación en la tercera y en la cuarta cuerda, porque salen de la cejuela y se inclinan, o sea, se tuercen muchísimo, y esto es lo que provoca que esas cuerdas estén constantemente desafinándose, ¿vale? Y puede ser la mejor guitarra de Gibson y, oye, mantendrá medianamente la afinación, pero ese problema va a seguir ahí, aunque sea un poco. También las cuerdas que lleves. No puedes pretender, a lo mejor, que si llevas unas 0.9, afinando en re estándar, las cuerdas se mantengan estables, porque no es una tensión suficiente como para mantener la afinación que estás utilizando. Pero también eso depende de la escala. Dependiendo de la escala, pues tendrás que utilizar unas cuerdas a otras para según qué afinación es, pero eso es un tema en el que podríamos entrar y hablar largo y tendido. Pero, en conclusión, tienes que mirar un poco que la guitarra esté bien construida, que el clavijero sea lo más adecuado posible para mantener la afinación. También los clavijeros puedes utilizar incluso locking tuners, que en teoría afinan mejor, mantienen mejor la afinación, porque realmente lo que provoca la desafinación de las cuerdas es que el... ¿Cómo decirlo? El entorchado que vamos haciendo en el clavijero se va soltando un poco y va echando para atrás. Entonces, en teoría, los locking tuners lo que hacen es pillar la cuerda sin que tengas que darle vueltas y entonces, como no pueden soltarse ni pueden deshacer las vueltas, no se desafinan tanto, en teoría. Porque también depende de la temperatura. La dilata o ensancha el material con el que están hechos las cuerdas o la madera y eso también provoca la desafinación. ¿Vale? Sé que es un poco complejo, pero bueno, es que es así, realmente. No existe una guitarra perfecta que no se desafine nunca. Pero es una conjunción de clavijero, guitarra y cuerdas, en definitiva. La siguiente pregunta dice, ¿realmente hay alguna clave del éxito? Una pregunta interesante. Porque realmente todos, cuando empezamos en el mundo de la música, queremos vivir de ello. Y queremos tener éxito. Ya no hablo tanto a nivel de fama, de decir, tengo este reconocimiento, sino tener éxito en eso, en vivir y en pagarnos las facturas con esto, con lo que nos apasiona. Con mi experiencia, te diría que realmente no hay mucha clave. Bajo mi parecer, viendo el panorama nacional, viendo el panorama internacional, viendo que hay muchísimos músicos que nos formamos y que intentamos avanzar en lo que es la disciplina de la música, y que mundialmente hay muchísima gente que no tiene ni idea de música, toca genial y compone genial, yo ahí no entro. O sea, te quiero decir, estudiar no es una clave. Porque hay mucha gente que no estudia y llega a dedicarse a eso. No estudiar tampoco, porque hay muchísima gente que no estudia y no llega nunca a nada. Sin embargo, creo que hay un pequeño porcentaje de suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, con las personas indicadas, que te pueden ayudar a conseguir tu sueño. Pero realmente yo creo que si no hay una parte de trabajo, esfuerzo y profesionalidad, no hay éxito. Quiero decir, por mucho que no estudies música o que no sepas qué escala es esta, cómo funciona la tonalidad, cómo funcionan los acordes, si no trabajas, si no te pones a componer, si no intentas mejorar día a día, si no intentas ser constante y ser profesional en tus conciertos con la gente con la que trabajas, por mucha suerte que tengas, la gente va a acabar harta de ti y no vas a conseguir nada, porque en esta industria también sé. El punto positivo y negativo es que realmente lo que acaba vendiendo eres tú como persona, casi más que tu música. O bueno, no, a ver, es que es complejo, porque hay mucho subnormal por ahí suelto que lamentablemente sigue funcionando. Todo depende un poco de la música que hagas también. No es lo mismo hacer pop que hacer nu metal. Pero bueno. Pero realmente no creo que haya una clave del éxito. Creo que es una conjunción de suerte y trabajo duro. Ya sea por parte tuya o por parte del equipo discográfico que tengas detrás. Siguiente pregunta. ¿Cómo no frustrarte en el primer intento de tocar la guitarra? También muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que todos cuando... Uy, le he dado al micro, perdón. Que todos cuando empezamos a tocar hay una gran parte de frustración, porque la guitarra no es un instrumento tan fácil como la gente se piensa. Tienes que aprender a hacerlo sonar. Tienes que pasar esa fase en la que te duelen muchísimo las manos, porque las cuerdas son duras y las cuerdas hacen daño. Y tienes que aplicar mucha presión para tocar al principio. Luego ya no es tanta. Porque nos acostumbramos realmente. Entonces, ¿cómo no frustrarte? Yo diría que siendo realista. Siendo realista y disfrutando cada paso del aprendizaje. Porque realmente te vas a dar cuenta de que cuando aprendas a tocar hay cosas que no te... O sea, vas pasando por un viaje y las cosas que te ilusionaban antes ya no te hacen tanta ilusión. Entonces, me refiero en el proceso de aprendizaje. Antes, hacer un acorde te parecía la hostia. ¡Guau, mira! ¡Me ha salido un sol! Y luego con el paso del tiempo, mira, estoy haciendo un... Do, mach, siete con la sexta y una trecena... Y no te hace tanta ilusión porque ya sabes. Es simplemente un proceso de aprendizaje. Entonces, disfruta de cada paso porque a lo mejor no vuelves a disfrutarlo igual. Y sé consciente de tus limitaciones. Estás empezando. No vas a tocar un solo de puta madre o te van a salir los acordes enseguida. Es normal. Y te van a doler los dedos. Y te van a dar ganas de no tocar. Y mil cosas. Pero tienes que disfrutarlo todo. Hasta las partes malas. Así que ese es mi consejo de cómo no frustrarte. Te vas a frustrar. Yo a día de hoy me frustro. Todos nos frustramos. Seguro que John Mayer, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Rob Chapman... Todos seguro que tienen frustraciones. Los que están muertos ya, no. Pero los que siguen vivos seguro que sí. Siguiente pregunta. ¿Quién te inspiró para meterte en el mundo de la música? Buena pregunta también. Porque es curiosa. Realmente, a mí el mundo de la música de niño no es que me llamara demasiado la atención. Los grupos que empezaba a escuchar me gustaban, pero eran todos nacionales y... O sea, eran dos grupos. Yo, mi escucha se dividía entre dos grupos. Pig Noice y Melendi. Y esto es así. ¿Qué pasa? A mí me empezaba a gustar la música y tal, pero no me llamaba la atención hasta tal punto de querer tocar. Y con el paso de los años, empecé a descubrir bandas como Linkin Park, Limbiscuit, ¿qué más empecé a escuchar yo por aquella época? Paddle of Mood, Nirvana, Jimi Hendrix, John Mayer, Keith Urban. Y entonces, sí, empecé a tener un poco de interés, pero realmente la persona que me inspiró, bueno, realmente las dos personas que me inspiraron para coger la guitarra fueron Johnny Depp y Jim Carrey. Jim Carrey primero y luego Johnny Depp. ¿Por qué? Yo vi una película de Jim Carrey que se llama Jazz Man, o Di que sí, aquí en España, en la cual él aprendía a tocar la guitarra y tocaba la guitarra para salvar a un suicida. Y me encantó tanto esa canción y la película y vi como Jim Carrey... Yo en esa época quería ser actor y dije, ¡Oh! Un actor tiene que saber hacer esas cosas, tiene que saber tocar un instrumento. Y le dije a mi madre, quiero aprender a tocar la guitarra. Para el día de mañana cuando fuera actor. Pero realmente también cuando vi a Johnny Depp tocando la guitarra y tal, dije, ¡Jolín, cómo mola! Y descubrí su historia de que él en principio quería ser músico y luego que lo de actor fue secundario, pues también me inspiró un poco. Y mira, a día de hoy ya dejé de... Yo hacía teatro y demás y por desgracia a día de hoy no tengo tanto tiempo y tanta disponibilidad para hacerlo, pero me sigue encantando. Pero mira, he acabado aquí, en el mundo de la música. Y fue realmente así un poco como yo me inspiré para fue un poco Jim Carrey, Johnny Depp y todas las bandas que me empezaban a molar y fue así como surgió realmente todo esto. Y bueno, ha quedado un vídeo larguete, así que aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por ver el vídeo. Yo he sido Phil Wheeler y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, las redes sociales, ahí podéis seguirme, interactuar conmigo, preguntarme lo que queráis. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!